hola makers bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a fabricar un pasamanos utilizando madera de pino y metal yo soy César y estás en torres custom vamos a comenzar marcando y realizando dos perforaciones en una solera para después cortarla las perforaciones las realizamos utilizando una broca de un octavo para metal ahora cortaremos dos tramos de 5 centímetros de varilla cuadrada de media para soldarlos en ángulo de 90 grados este ángulo lo vamos a soldar a la solera a la cual anteriormente la capó utiliza y le hicimos las perforaciones. De estas piezas vamos a hacer tres iguales. Cortaremos un tramo largo de solera y le soldaremos las tres piezas que hicimos previamente, una al centro y las otras dos a los costados. Para soldar utilizamos el electrodo 6013 de 332 y nuestra máquina inverter Furious. Es muy importante utilizar todo nuestro equipo de protección personal al momento de trabajar para evitar accidentes en el taller. Pintaremos con aerosol negro todos los accesorios de instalación. Utilizando un disco flap de grano 90 y una amoladora vamos a pulir todas las soldaduras de esta pieza para tener un terminado más elegante. A esta pieza le vamos a realizar unas perforaciones para después utilizarlas para atornillar la madera del pasamano. Pintamos utilizando un aerosol de color negro mate y dándole tres capas dejando secar 10 minutos entre cada una de ellas. Para la parte del pasamanos utilizaremos uno prefabricado de madera de pino, el cual debemos de cortar a la mitad para sacar dos piezas. Para cortarlo nosotros utilizaremos una caja de inglete y un serrucho. Una vez que tenemos la pieza cortada la vamos a entintar utilizando tinta al aceite color en el canal tenemos un video explicando paso a paso el proceso para aplicar tinta al aceite. Dejo el enlace en la descripción del video. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales las cuales se encuentran en la descripción del video y en el primer comentario y así no perderse lo que pasa día a día en el taller. Para este punto solo nos falta unir las piezas. Para esto vamos a utilizar las perforaciones que realizamos anteriormente en la solera haciendo una perforación previa para evitar dañar la madera. Atornillamos en las cuatro perforaciones utilizando tornillos del número 8 de una y media pulgadas y así tendremos listo nuestro pasamanos. Los invitamos a comentar, compartir y darle like al video, así como a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Yo soy César y nos vemos en un próximo video de Torres Custom. Vamos a ver!